¡Hola a todas! ¡Feliz miércoles! Estoy súper ultra mega feliz. Quise compartir un videito rápido con ustedes. Ya voy manejando. Vine a dejar a mis hijos y me voy porque hoy tengo un taller de automaquillaje. Estoy muy feliz por eso, por compartir con mi unidad, por compartir algo más, por aprender, por crecer, por tener un día de bendición. Y lo más feliz que me hace es que ahorita tengo una cita para una entrevista de iniciación. Nada me apasiona más que compartir esta oportunidad con otra mujer, porque yo soy una convencida de que esta es la mejor oportunidad en el mundo que existe para nosotras las mujeres. Y muchas dirán, bueno, pero ¿por qué dices que es la mejor oportunidad? ¿Saben por qué Mary, que es la mejor oportunidad? Porque es una oportunidad que te brinda crecimiento personal. Es una oportunidad que te hace explotar lo mejor que tienes en tu interior, que saca la mejor versión de ti, que de verdad te transforma. O sea, yo veo mis fotos y digo, ¿qué onda? Yo soy esa. La verdad me siento ahora mucho más joven, me siento más bonita, me siento más fuerte, me siento más empoderada. Y yo siempre se lo digo y se lo digo a mi esposo. Me dice, tú quisieras que Constanza estuviera en Mary Kay. Y yo, claro, o sea, a mí nada me gustaría más que Constanza estuviera en Mary Kay, pero por una razón súper sencilla. Y la razón es que en ningún lugar ella se va a sentir tan mujer, se va a sentir tan empoderada, se va a sentir tan buena, se va a sentir orgullosa de ser mujer, etcétera, etcétera. Entonces, para mí sí es como bien importante el compartirles esto. Yo se lo comparto a él y me encanta en una reunión de esposos cuando él dijo, ¿a quién le obligaron a venir hoy? Y ya sabes, ¿no? Todos levantaron la mano y a mí me dio risa. Y dice, a mí también. Y dice, pero yo les quiero decir algo. Entiendo por qué están enojados. Su esposa cada día está más guapa y cada día está más contenta. Y lo que nos hace sentir celosos es que no fue gracias a nosotros. Y eso a mí me impactó muchísimo porque yo no sabía qué iba a decir. Y cuando él dijo eso, yo entendí. O sea, como que me fui para atrás y pude entender todo lo que él tenía como en el background. ¿Por qué no le gustaba tanto a Mary Kay? Como nos dice siempre el Dr. Víctor, pues claro, ¿cómo les va a gustar si salen peinadas y sin dinero y regresan despeinadas y con dinero? Y esa frase, cómo me da risa, cómo me encanta y siempre me la llevo. Porque, claro, o sea, tienen razón. Y luego llegamos despeinadas y con dinero y contentas con la sonrisa. Sí, entonces el Dr. Víctor me encanta cómo nos lo platica, nos lo plantea. Y digo, tiene toda la razón. O sea, es entendible que a nuestros esposos al principio no entiendan Mary Kay. Porque no entiendan cómo un trabajo te puede hacer sentir tan bien. No entiendan cómo saliendo, teniendo, pues qué hacer según un empleo, tú puedas tener esta satisfacción. Porque en nuestro país está acostumbrado a que el trabajo te tiene que costar, a que debes ser pesado, a que con el sudor de tu frente te debes de ganar las cosas. Y cuando entramos a Mary Kay, comienza a hacer un choque completamente con tus creencias, con la mentalidad mexicana, con la mentalidad también de que la mujer debe estar en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese choque pasa en tu vida, pasa de pronto y dices, no entiendo por qué estas mujeres están tan contentas, por qué estas mujeres se sienten tan bien, por qué estas mujeres se tratan bien entre ellas, por qué estas mujeres hablan maravillas la una de la otra, por qué eso no existe en ningún otro lado. El ambiente de trabajo que tenemos en Mary Kay, los valores que tiene la compañía, que para mí son lo más importante. Por eso cuando ustedes ahorita que están viendo esta transmisión, comiencen a fincar una carrera en Mary Kay, comiencen a hacer un negocio de verdad, lo primero que hay que hacer es fincar como una casa con cuatro pilares. Cuando tú tienes estos cuatro pilares, tu carrera crece pero bien fácil. La verdad es que tú ya sabes que tenemos prioridades, que tenemos espíritu de entrega, que tenemos el letrero invisible y que tenemos la regla de oro. Esos cuatro pilares van a edificar una carrera sólida, qué es lo que tú quieres, lo que estás buscando. No busques rapidez, no busques hacer las cosas al vapor, te tienes que tardar sí poquito, tampoco exagérense, tiene que tardar uno claro, porque tienes que aprender a que te pasen las cosas para que tú puedas ayudar a otras mujeres cuando a ellas les sucedan. Es súper importante que te animes en este mes de octubre a compartir la oportunidad, porque yo estoy segura que de estas 108 personas que están viendo, no le han dicho a 100 mujeres. No estamos compartiendo el negocio, ¿por qué somos tan egoístas? Si este negocio te ha ayudado en lo más mínimo, si ha mejorado en algo tu vida, si te ha enseñado a maquillarte, si ha ayudado con tus finanzas, si te ha, no sé, o sea, ayudado con tu matrimonio, si has aprendido algo que te ayude con el liderazgo, si has perdonado a alguien, si has cambiado tu manera de vestir o de peinarte, que has mejorado en tu imagen, si has aprendido algo de estos valores y prioridades de la empresa, comparte la oportunidad, ayuda a otra mujer a que esto llegue a su vida, alégrale la vida como una mujer te la alegra a ti. Y yo me llevo mucho esta frase en este mes, en agradecimiento a la mujer que me compartió la oportunidad y cambió mi vida, yo comparto la oportunidad todos los días. Y cada que me dicen, es que los inicios no se me dan, es que no son plantas, es que son mujeres, que tú estás construyendo, que tú estás levantando, que vas a ayudar a transformarse. No lo tomes tan a la ligera, busca a toda la mujer que esté en metro de ti, sin prejuzgarla, compártela, esta oportunidad que cambió tu vida, porque estoy segura que a muchas de las que están aquí sí les cambió la vida, porque te ayudó a estos puntos que te estoy diciendo, que igual son en lo más mínimo, pero si a ti Mary Kay te da dinero diario, si además Mary Kay te da satisfacción, si te da reconocimiento, si te ha dado viajes, autos, anillos, todo lo que Mary Kay nos brinda a manos llenas, compártelo, porque no es para ti, es para que llegues a más mujeres. Recuerda que el que tú estés hoy aquí en esta transmisión, es para que Dios te utilice como instrumento para llegar a más vidas. Permítete, deja entrar la bendición, comparte. Las manos que más comparten son las que más llenas están. De verdad, hoy se lo leí a Carla a partir de ahí, me lo llevé en mi corazón, y te lo digo, aquí veo corazones, estoy aquí yo con ustedes, este, eso es hablar con pasión, ¡claro! La pasión es el amor en acción. La pasión es el amor en acción, por eso cuando me dicen qué apasionada eres, sí, amor, quiero transmitir amor, quiero dar amor. Cuando me dicen qué entusiasta eres, ¡claro! Dios actúa en mí, todos los días permito que Dios actúe a través de mí, y que deje salir estas palabras de corazón, te lo digo, este es el momento para que te des el ascenso que no te has dado. Atrévete a compartir con más mujeres, a ser el líder que Dios quiere que seas, porque todas tienen una semilla de un monstruo de liderazgo dentro de ustedes, y deben de dejarlo salir. Si tú no crees que eres buen líder, pregúntale a tu marido, pregúntale a tus hijos y verás cómo te van a decir que eres excelente en lo que haces. Comparte con mujeres, apasionate por lo que haces, pero sobre todo en este mes que nuestro kit está a tan solo 99 pesos, no puedes irte sin un inicio. Chicas de la Unidad Fabricante de Éxito que están viendo esto, las invito a que compartamos en grande. Nosotras sabemos que el número mágico es 10. ¡Bye! ¡Gracias!